Gente, estamos en la décima cuarta fecha, ya le hemos avanzado un poco, ahorita vamos a ver los resultados, pero nos estamos preparando porque es el 5 de noviembre y tenemos nada más y nada menos que 13 millones de euros para gastar en la próxima tarde de transferencias. Así que el próximo mercado de transferencias, gente, necesito que me ayuden con nombres, a quién comprarían y a quién sustituirían para tratar de mejorar mi equipo. Creo que Arce ha cumplido muy bien, basado en las actuaciones que ha tenido y en la suplencia de 10 que está lesionado y que todavía va a durar los lesionados, por lo menos Adán 10. Uy, bueno, ya se va. Ah, ok, perdón, pero vi que siete meses y dije a la madre, siete meses lesión, pero no, en dos semanas está listo, tiene una fractura en el dedo del pie. Así que, pues, va a estar listo, pero vean, vamos a ver los goles. Vicente López tiene siete goles, el goleador del equipo. Pepe Arce tiene cuatro y lleva nueve jugados. Vicente López lleva diez juegos jugados y siete goles. Es el mejor jugador del equipo, sin duda. Junior Mesías lleva tres goles. La verdad, muy bien, eh. Jetson Fernández también lleva tres goles en doce partidos. Lo que pasa mucho es que Vicente López se cansa mucho, güey. El punto es de que tenemos que traer a un jugador. Ustedes me van a decir a quién reemplazar. Por favor, ayúdenme en los comentarios. Si ustedes conocen a un jugador que sea bueno, bonito, barato, que en el juego se desempeñe muy bien, pueda venir a cambiar. Bueno, a seguir con los resultados, porque vean, estamos en primer lugar, señoras y señores, primer lugar de la segunda división. Cero juegos perdidos, cinco empatados, ocho ganados. Mi más cercano rival es el Valladolid, que está a dos puntos de nosotros, y después el Levante y el Español. El Sporting de Gijón, vean dónde está, güey, en el número diecisiete, en el puesto número diecisiete. Y vamos a ver también cómo ha ido mi desempeño, cómo se ha ido desarrollando la temporada. Contra el Elche, ustedes vieron que ganamos. Después le ganamos al Real Oviedo dos a uno, después empatamos con Sporting de Gijón dos a dos, después empatamos otra vez con el ADA al Corcón. Le ganamos al Villarreal dos a uno, le ganamos al Eibar dos a uno, le ganamos al Zaragoza tres a dos. Empatamos con el Español, le ganamos a este equipo que no sé quién es, ni tampoco el otro. Después le ganamos al Levante, empatamos con el Dense, creo que es el Dense, y le ganamos al Racing de Santander. Esto es lo que, así estamos hasta el día de hoy, hoy vamos a enfrentarnos a el Andorra. Vean, estamos nominados para ser el jugador del mes, lo que pues sí se lo merece el buen Vicente López. Actualmente tengo a mis visores, los tengo buscando diferentes jugadores. Está uno en España, y ahí me recomendó a Carlos Álvarez, varios prospectos, ahí amo Moisés, ahí quiero que busque un defensor. Bueno, varios defensores, medios, atacantes, para pues estar siempre listos para lo que vaya a surgir, ¿no? A visorear a estos jugadores, que la verdad se me parecen, me parecen muy interesantes, porque son jugadores prospectos, que muy bien pueden encajar en el equipo. Puedo comprar a un bajo precio, y creo que no, no me, no soy competencia para la primera división, entonces, no, por esa razón, pues no me, no me, no me los venderían muy caros, ¿no? Vamos a ver este juego contra el Andorra, Benito, Seidler, Alex Calvo, ok, vamos a ver a quién me recomiendan, ok. A Andorra tiene un jugador que se llama Alex Calvo, que dicen que, pues es el mejor de ellos, ¿no? Juegan al contragolpe, ok. Nosotros somos un equipo que juega a la posesión, puede que tengamos que tener mucho cuidado con eso. Gracias por ver el video. muy inocentemente un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!